Si con ella estás mejor Ella es mejor para ti Olvidé lo genial que era juntas estar Creo que me dejé llevar Tuve que usarte para ser aún más fuerte Y eso no me importa ya Mis errores una torre han formado Y todo cayendo está Dime qué puedo hacer yo Dime qué puedo hacer yo Dime qué puedo hacer yo Para compensártelo